En conferencia de prensa, el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, dijo que ante los rebrotes de COVID-19, los gobiernos deben diseñar respuestas lo más localizadas posibles para evitar tener que recurrir a los confinamientos. Y mientras esto ocurre, pues María Van Kerkroof, directora técnica de la Organización Mundial de la Salud, en la respuesta contra la COVID-19, apeló no solo a los gobiernos, sino a la ciudadanía para reducir la transmisión y expresó que las comunidades deben entender la función que les corresponde. Tengo otros elementos. Van Kerkroof apuntó que la población debe quedarse en casa y si tienen que salir o viajar en transporte público, resulta imprescindible usar la mascarilla y seguir las recomendaciones sanitarias. Además, insistió la funcionaria en que deben evitar grandes aglomeraciones y por sobre todo ser prudentes. Vamos a revisar algunos datos. A nivel mundial, hoy se confirman más de 20 millones de contagios. Las muertes rebasan las 735 mil, mientras los recuperados se acercan a los 13 millones de personas. Veamos ahora en la siguiente tabla los países con mayor afectación de la enfermedad. Estados Unidos superó hoy la cifra de 5,2 millones de enfermos y ya las muertes rebasan las 165 mil. Le sigue Brasil con más de 3 millones de contagios y más de 101 mil defunciones. En tercera posición, permanece la India con más de 2,2 millones de casos y 44 mil 597 muertes. Detrás se ubica Rusia con más de 892 mil enfermos y las muertes rebasan las 15 mil. Sudáfrica continúa en quinto lugar con más de 559 mil contagios y 10 mil 408 fallecimientos. Repasemos ahora, Diana, el comportamiento de los casos activos aquí en nuestra región, en América Latina. Además de Brasil, como ya vimos, pues Colombia registra esta jornada 161 mil 951 enfermos. Vean ustedes ahí la estadística. A continuación, se ubica Argentina, que ha tenido un crecimiento acelerado de los casos. Ya reporta 133 mil 623. Perú ha trabajado intensamente en el control de la pandemia. Hoy muestra una leve disminución de sus casos activos. La cifra, pues registra 132 mil 932. Después se ubica México con 105 mil 515. Y en quinta posición se encuentra Bolivia Nación, donde el gobierno de facto no ha implementado medidas certeras y los contagios continúan en incremento. Hoy ya son 56 mil 551 los enfermos.